Visite nuestra página web www.panoramainmobiliario.tv Allí va a encontrar todo lo relacionado con el mercado y por supuesto toda la actualidad Y aquí en este programa siempre le mostramos e informamos acerca de aquellos productos que se destacan en el mercado como es el caso de los VECs de PBC Por eso estuvimos charlando con Marcelo Geit que es el jefe de ventas y que nos cuenta las bondades de este producto y como es el sistema de trabajo Marcelo, hoy la idea inicial es mostrar de qué se trata el producto que ustedes ofrecen Cómo es el sistema de trabajo desde el comienzo Yo tengo ganas de cambiar la fachada de mi casa, hacer un nuevo piso y esta es la propuesta, ¿no? Esta es la opción ideal, exactamente En este programa, gracias por venir nuevamente Quería mostrarles un poquito cómo es el sistema para que la gente entienda y que vean que es muy fácil y que hoy yo creo que lo que hay en el mercado es la mejor opción que tenemos para reemplazar un piso rápidamente Generalmente se pensaba en lo que había en el mercado era un piso de madera en donde hoy sabemos que la madera es muy costosa, muy costosa mantenerla, es muy trabajosa hay que pintar, hay que lijar y todo lo que ya sabemos Hoy hemos sacado un producto similar, un poco copiando al deck de madera lo que es el deck de PVC, el deck de plástico Por eso quería explicarles para que vean, un poco en una tabla, en un modelo ya terminado que puedan ver el producto Como verán, imaginemos que tenemos una carpeta, un piso terminado puede ser un piso de baldosas, viejo, cerámico, que queremos reciclar, que ya tiene muchos años sobre ese mismo piso, sin sacar absolutamente nada, podemos colocar nuestro piso de deck Creo que colocamos primero un estructural, como ustedes verán acá en cámara es un estructural de PVC, que también lo fabricamos nosotros sobre este estructural y en sentido contrario, vamos a colocar las tablas en este caso, como estamos viendo, nuestro color almendra tenemos también en color blanco, como ya demostraremos y cada tabla y cada estructural va a ir sujeto con un clip de fijación con un tornillito que va a estar oculto, como verán acá en cámara, que no se ve Ese es todo el sistema Después tenemos algunos detalles, como por ejemplo, para tapar los agujeros que quedan a la vista del deck que es parte de la estructura lo cubrimos con un tapacanto, también de la misma medida, del mismo espesor y así queda terminado el producto Es muy sencillo, es muy fácil de colocar Nosotros tenemos equipos de instaladores, donde vamos a domicilio, vamos a obra y cuando hay grandes superficies, evidentemente lo hacemos con gente profesional pero en realidad cuando son pequeñas superficies, cualquier persona de la casa básicamente con un par de indicaciones muestras lo puede realizar, lo puede hacer se corta muy fácil también y eso es un poco en general lo que es el sistema por eso quería mostrarles el paso a paso para que vean que no es algo complejo y que se puede colocar en cualquier vivienda o negocio o comercio Marcelo, y cuando la base del piso, por ejemplo, es una casa vieja que la queremos reciclar y la base no está en las condiciones óptimas que debería, más allá de que tenga un piso viejo de muchos años ¿Eso se tiene que emprolijar, hacer una nueva nivelación? Recomendamos que sí, lo ideal sería hacer una buena nivelación para que tenga un buen nivel de piso pero hay alternativas, en esos casos nosotros a veces vamos a obra y hacemos sin cargo un diagnóstico para aconsejarles lo que corresponde, porque si no es el perfil o la estructura de PVC hay otras opciones de estructura que se pueden adaptar a ese piso irregular y por ahí no es necesario tener que hacer una carpeta de cemento, tener que llamar a gremios como albañería y eso que por ahí es muy engorroso y la gente no quiere hay opciones, hay alternativas y habría que ver en cada caso Porque suele suceder también que en un mismo espacio tengamos dos tipos de piso uno de cemento y otro de baldosa o algo por el estilo ¿Se puede adaptar a cualquier superficie? Se adapta a cualquier superficie, lo importante es que estemos hablando siempre del mismo nivel si no hay el mismo nivel también y el nivel es importante se pueden hacer escalones con este producto se cortan en distintos tramos, no tienen que ser tramos rectos ni grandes superficies realmente es muy adaptable, es muy adaptable y es una manera rápida de poder revestir de cambiar la cara de un piso y sobre todo la gran ventaja que yo siempre digo es cero mantenimiento o sea que esto no se pinta, no se resquerraja, no se raya, no le afecta el sol, no va a decolorar o sea realmente tiene muchas propiedades que lo hacen en el tiempo inalterable o sea uno lo colocó y por 10 años no va a tener que hacer absolutamente nada ¿Y la limpieza sumamente sencilla? Sencilla, simplemente con agua, simplemente se limpia con agua, una escoba hidroladora mejor pero si no con agua, simplemente con agua el único mantenimiento se puede ensuciar por la tierra que vuela o por algún árbol, un pino no le afecta la resina, es inífugo, o sea que esto no le afecta el fuego tampoco la gente piensa que es un plástico, no, precisamente no porque es 100% PVC esto no es politropileno, ningún otro plástico que puede afectarlo, en este caso no Decías recién que dependiendo de la obra y de la cantidad de superficie que tengamos que cubrir se puede hacer o con profesionales que ustedes brindan o inclusive alguien de la casa que se dé un poco de mania Digo, los tiempos de colocación también deben ser muy rápidos Son rápidos, precisamente, como son solamente 3 elementos, se trabaja todo en seco es simplemente tornillos y fijaciones, digamos, al suelo es muy rápida la instalación, esto, para que tengas una idea, una superficie de 20 metros cuadrados estamos hablando de 5 por 4 metros, en día se coloca, en 12 horas de trabajo, 8 horas de trabajo se coloca el piso y está terminado y listo para usar ¿Y no queda, como en otros casos, cuando hay obra que se necesita después una limpieza profunda esto prácticamente no hacen nada? No, nada, 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 los chicos igual se encargan de limpiar, de los cortes y todo, dejan todo terminado pero no, 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 está listo para usar esto no necesita ni, como en otros tipos de pisos donde hay obra húmeda donde hay que esperar un tiempo de utilización y dejar secar se termina de colocar e inmediatamente se puede utilizar, colocar sillas y lo que necesites para disfrutarlo ¿Y las variantes, decías, es en este color y también en blanco? En blanco, exactamente, también lo hacemos blanco, blanco que generalmente los colores, los dos, esto aclaro, tienen textura semil madera como verán en las imágenes la textura semil madera, un nódulo de función, una estética y la segunda que es antideslizante el blanco es muy bonito, generalmente va acompañado de las carpinterías de PBC de aluminio o de PBC que son blancas, entonces hace juego y queda eso va mucho en el tono de las fachadas, tiene que ver con diseños más que nada, los colores de todas maneras, el almendro es el color más solicitado acá en la zona se está trabajando muy bien estamos generando ya un tercer color que es un gris va a ser un gris color claro, cementicio calculo que en 60 días ya lo vamos a tener en el mercado también y va a estar en la calle para todos Muchísimas gracias No, gracias a ustedes por venir Elija GricoDex, no se pudre, resiste a la intemperie, al impacto, a la flexión ya no se lastime con astillas, clavos o tornillos GricoDex, 100% PBC Llámenos al 410-4662 ¡Gracias! ¡Gracias!